Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Estamos muy contentos en representación de Fernández Vial de dar arranque a esta temporada, por lo menos en el diálogo con los medios de comunicación. Sabemos el interés que ustedes tienen en lo que respecta al proyecto, al estatus de avance y de cómo vamos a afrontar esta temporada 2024. La verdad, antes de iniciar la ronda de preguntas, quiero expresar por el lado de la directiva y, bueno, Fernando también va a ser partícipe en el diálogo de lo contentos que estamos de lo que ha sido este proceso de armado de plantel. Estamos muy convencidos de que se ha hecho un grupo excelente, no solo de personas, sino que también de futbolistas, con cualidades que nos van a venir muy bien, muy identificadas con lo que respecta a esta filosofía de Fernández Vial, que tanto al hincha le gusta y que, por supuesto, nosotros queremos ver reflejado en la cancha. Así que, la verdad, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y, por supuesto, también invitarlos a que sea un diálogo abierto, no hay ningún tema tabú, nosotros estamos dispuestos a conversar de todo lo que va a ser esta temporada y que, por supuesto, estamos ilusionados con el trabajo que el profe Cataldo y, bueno, todo el plantel pueda hacer. Que ya, a contar de mañana, vamos a tener un primer estreno ante el público, por decirlo de alguna manera, en este amistoso que vamos a enfrentar ante Deportes de México. Por mi parte, quería expresar eso, obviamente he dispuesto a todas las consultas, pero también ya entregar la bandeja a ustedes para que puedan charlar acá con los protagonistas, que son, obviamente, el profesor, también Pablo, que se sumó este año, que nos pone muy contentos su regreso, luego de largas temporadas, donde él quería vestir la camiseta del club, donde nosotros queríamos verlos con la camiseta del club y que vuelve a reencontrarse. Y, por supuesto, también de Nery, que qué más vamos a decir de Nery comparado a lo que ya vimos la temporada pasada, ese amor, esa incondicionalidad que demostró con la camiseta, este desafío de querer seguir por dos temporadas más junto a nosotros y que, obviamente, nos da un aporte en calidad incalculable, por decirlo de alguna forma. Y para cerrar esta ronda de presentación que por ahí estoy tomando, por supuesto, también la presentación de Osvaldo Cataldo, un técnico que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nosotros estamos completamente convencidos de que es la mejor opción para nuestra banca, para el desafío, completamente alineado al proyecto. Vemos un proyecto ganador, un proyecto interesante en la filosofía, que, por supuesto, vamos a encontrar de la mano de los hinchas una alineación importante para lo que podamos apostar. Así que, por mi parte, cerrar con eso, muchachos. Obviamente, si hay preguntas, totalmente dispuesto, pero acá, los que quieran charlar, totalmente abiertos al diálogo. Partimos con la ronda de preguntas. Juan Pablo, cuéntas tú. Ya. Para el profesor Osvaldo Cataldo, antes que todo, felicitarle por su arriba a Fernández Vidal. Me gustaría consultarle cuáles son las ambiciones, considerando que Fernández Vidal tuvo una temporada bastante buena en el año 2023, estando, a lo mejor, distanciado en puntos del ascenso, pero cumpliendo un muy buen rendimiento, un muy buen trabajo. En ese sentido, ¿qué aspiran a esta temporada? ¿Buscarán el ascenso? ¿Seguirán intentando mantener esa zona hasta la tabla? Hola, buenas tardes. Mira, la verdad que nosotros no hemos puesto metas semana a semana. La primera semana y la primera meta que nosotros nos pusimos con Fernando es conformar el plantel bajo un perfil de jugador que nos permita desarrollar nuestra idea de juego. Después conformar ese grupo, transformarlo en un equipo, y creo que ha sido de grandes avances lo que hemos hecho esta semana. Y ahora ya empezamos a darle forma a lo que es nuestro modelo de juego, y de ahí para adelante la verdad que la ilusión y la ambición que nosotros tenemos son grandes. Esperamos estar a la altura de lo que es esta institución. Nosotros vamos a ir partido a partido. Vamos a ir dándole una forma a esta ilusión que nosotros tenemos de llegar al final de año. De la mejor forma, ojalá, esperamos todos con el ascenso, pero no nos adelantamos a nada. Nosotros vamos a trabajar fin de semana, tras fin de semana, para llegar a cumplir ese objetivo. Las metas siempre son altas. La verdad que yo desde que me formé a los 13 años, tuve la suerte de formarme en un equipo grande, y la verdad que eso me lo metieron bien en la cabeza, de que nosotros vamos a los campeonatos a ganar, no a competir. ¿Siguiente pregunta? En cuanto al plantel, en cuanto está en conformación, en un 80%, 90%, ¿qué piezas creen que les falta a ustedes como cuerpo técnico? ¿Y cómo va a ser la planificación de aquí hasta el inicio del campeonato, que queda por lo menos un mes antes de se derrubar los puntos? Mira, la verdad que el plantel yo creo que lo tenemos conformado con Fernando, bueno, con la directiva en un 90%, 95%. Estamos en detalles donde necesitamos a lo mejor posiciones claves de lo que andamos buscando. No estamos para nada desesperados, tenemos por lo menos uno o dos jugadores por puesto de un altísimo nivel, que nosotros lo hemos seleccionado de acuerdo al perfil que nosotros queríamos darle al jugador. Y la planificación que nosotros tenemos de aquí a lo que inicia el campeonato, obviamente son compartidos amistosos, y la verdad que yo también tengo la planificación hecha de lo que va a ser el entrenamiento diario de aquí hasta el inicio del campeonato. Buenas tardes. Yo para Fernando, con todo más o menos, ya he hablado algunas cosas. Saber, como segunda temporada consecutiva en la dirección deportiva, ¿cómo lo has hecho para, en el fondo, con pocos recursos, hacer bastante la temporada anterior, fueron terceros, ahora también se están armando con un objetivo ahí ambicioso, de acuerdo a lo que usted ha ido comentando? ¿Cómo ha sido ese proceso para ingeniárselo en cuanto al armado del plantel y el mismo cuerpo técnico? Buenas tardes. A diferencia del año pasado, donde fue, no quiero hablar de improvisación, porque hubo mucho trabajo detrás, pero así como en poco tiempo, creo que fuimos a armar un muy buen equipo en la temporada anterior. Ahora, ya con más tiempo, con planificación, ya con un año de rodaje en el puerto, creo que se ha hecho mucho más llevadero, y con una tranquilidad para poder tomar decisiones, que hablábamos el otro día con Diego y con los dueños del club, de que a un mes del inicio del torneo, tener el 95% del plantel completo, y que el profe, con su cuerpo técnico, puedan ya empezar a trabajar en su filosofía del juego. La verdad es que nos tiene muy contentos, todos los jugadores que hemos querido traer han llegado, entonces eso habla bien también de lo que mostramos afuera como club, y de lo que se está haciendo. Sabemos que quizás hay muchas cosas que podemos mejorar, pero también hay otras cosas que estamos ofreciendo, que estamos dando un plus que quizás otros clubes nos pueden dar, y también por dar esa visión de proyecto, que tenemos a Américo dos años más, tenemos a Los Sondos dos años más, entonces estamos formando una base en la que queremos ser un equipo que se arme, traiga 20 jugadores por año, a pelear un año de ascenso, nosotros queremos ir, obviamente queremos ir este año por todo, pero si no es así, seguiremos trabajando para lograr en base a nuestra filosofía y poder tener los resultados. Y como te digo, este año ha sido un trabajo ordenado, no diría que fácil, pero así con una carga mucho más ligada de la que fue el año pasado, donde en dos semanas tuvimos que armar un plantel para competir y que afortunadamente nos dio grandes resultados, pero este año espero que podamos superar esa barrera y ya con el plantel completamente conformado, en su mayoría, ya vamos a empezar a darle forma con la cantidad de los casos que tenemos desde el día de la línea. Para Neri, también un poco en la línea de lo que preguntaba anteriormente, en tu caso tuviste una temporada tremenda, fuiste probablemente el mejor portero de la categoría, y para esta temporada, ¿qué desafíos tienes en lo personal? Más aún considerando que eres uno de los experimentados del plantel y uno de los nombres fuertes de la división. Hola, buenas tardes, yo ni que haya pasado acá a Villal, primero me va a reencantar volver a jugar, volver a sentirme parte de él, yo creo que lo cumplí, me reencanté, volver a jugar con la cantidad de gente que hace tiempo no jugaba, la verdad que hablábamos antes de la conferencia, jugar clásico con 15.000 personas es maravilloso, es un club que la gente lo viva concho, la verdad que eso te hace motivarte, la verdad que yo sigo soñando, me levanto cada mañana con una nueva esperanza, un nuevo sueño y sigo soñando, queremos como equipo este año hacer un buen campeonato, queremos que este año vuelvan a hablar de Villal, he visto que el club ha hecho las cosas tranquila, no ha hecho mucho ruido, pero estamos trabajando espectacular, se está viendo una metodología de juego, el equipo lo está entendiendo, y la verdad que a uno lo tiene contento, casi levantarte cada mañana con una ilusión, como lo dije anteriormente, y la verdad que este año queremos hablar, pero en la cancha hay que ser un equipo tremendo. Mineri, sobre el campeonato, ¿cómo lo ven? teniendo en cuenta que los otros equipos también se han reforzado bastante, hay un límite de jugadores, que se dio la oportunidad de un límite de edad, de jugadores libres, ¿cómo ven el campeonato de carácter 2024? Va a ser un campeonato muy intenso, como fue el campeonato pasado, siempre dicho yo, los nombres acá no juegan, acá juega la actitud, a veces los jugadores que tienen hambre de revancha, que demuestran más cosas, que a veces está un poco, que lo ha ganado todo, yo insisto, los nombres de este campeonato no nos va a decir nada, nos va a decir 11 contra 11, y la verdad que nosotros estamos nos preparando por dos, pero estamos preparando a costaría de jugadores. Sí, para Pablo, Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. La carencia ofensiva por ahí, que Fernández Villar mostró la temporada anterior, que hoy se hable de que el equipo quiere jugar un poquito más ofensivo, ser un equipo más atractivo, no sé si te ponen una cuota de responsabilidad ni nada, o un desafío interesante en cuanto a hacer ese 9, que hace rato está pidiendo licha del Villar. Buenas tardes. Esta pregunta yo me la habían hecho antes. Lo mismo probablemente. Claro, sí, lo mismo. Yo siento que no es una mochila que me tenga que cargar, o sea, el delantero tiene que convivir con eso, te van a juzgar por los goles primero que nada, pero uno tiene una función dentro de un equipo, así como la tiene Neri, así como la tiene los centrales. Te repito, no es una mochila que me tenga que cargar, si bien el año pasado Vial tuvo una falta de gol importante, por lo que se comentó, y por lo que uno pudo seguir al equipo. Pienso que tanto como yo, como otros muchachos también, que tienen las mismas posibilidades, esa cuota goleadora tiene que estar. Pero, te vuelvo a repetir, somos parte de un engranaje, de un funcionamiento que por suerte se está viendo cada vez mejor, en el entrenamiento. Y bueno, esperemos poder darle esa cuota de gol, que por ahí faltó el año pasado, y bueno, aportar de donde nos toque, tanto yo como otros delanteros, creo que también la capacidad de ahorrar en el equipo. Pero nada, o sea, no es algo que me preocupe, ni que me quite el sueño. Acá lo importante es entregarse cada día, respetar la profesión, respetar el club que tiene la oportunidad, y más en este club, que uno quería estar acá, y por suerte se dio la posibilidad. Y creo que todo, respetando todos esos puntos, viviendo como un profesional, y aportándose al 100, creo que se va a lograr esa sinergia, para que todo suceda, y nos va a ir bien, yo creo que nos va a ir bien. Bueno, Fernando, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer conversamos, y usted nos decía por ahí que, estaba tranquilo, en torno a que, hoy día tener un plantel con jugadores del perfil que usted quería. ¿Cuál es el perfil de jugador que usted necesita para su equipo? Bueno, el perfil que nosotros siempre buscamos, es un perfil de jugador con carácter, que tenga la intención siempre de ir hacia adelante, que tenga muy buen pie, principalmente en esa característica técnica, me fijo mucho, para poder desarrollar lo que yo quiero dentro del campo de juego, principalmente para jugar en este club, hay que tener personalidad, y eso es una de las cosas que yo me he fijado, en cada jugador que he venido acá. Para Diego, la presentación del año pasado, hablamos de cómo estaba Fernández Vial administrativamente, comentamos mucho que estaba muy desordenado, fue la prueba de arquitectura, y que fue un trabajo de ordenar. En este minuto, ¿cómo están en el aspecto económico? Y la segunda pregunta con el tema es de los derechos de la edición. ¿Ustedes están de acuerdo con esta forma de transmisión a través de streaming, y que lleguen los derechos a Fernández Vial por esa vida económicamente? Sí, sobre tu primera pregunta, seguimos ordenando. O sea, te digo que obviamente ha pasado un tiempo a la fecha, pero te imaginas que un club, en contra de las situaciones en las que encontramos Fernández Vial, no se arregla de un día para otro, de un mes a otro. Si bien ha significado harta complejidad en algunos puntos, que ha significado negociaciones paralelas, tratar de rajustar alguna cuenta y demás, te podría decir que vamos por un buen camino, y que por ahora el club ya no está a lo mejor en una crisis tan profunda como la encontramos. Hoy en día siento que estamos trabajando para salir adelante, y bueno, se ha visto con algunas cosas como que, por ejemplo, tal como decía Fernando, hoy en día ya el plantel está tranquilamente armado, no tenemos la duda si vamos a participar o no, o algún otro riesgo, que por ahí te cargaron esa mochila antes y que era más complejo. En ese sentido, creo que el club va por un buen camino, obviamente resta trabajo por hacer, pero es algo que administrativamente estamos abordando bien. Sobre tu segunda pregunta, sobre los derechos de televisación, me tocó a mí personalmente estar en la comisión de marketing, dentro de la que se creó entre los clubes de segunda división profesional, en la que escogimos, entre las que se nos acercaron, tres oferentes referentes al tema de la televisación. La propuesta que se escogió, que fue mediante una votación popular entre el resto de los clubes, fue presentada en la NFP, a la fecha todavía no se puede oficializar, porque no está firmada, todavía no hay una resta de ley que está por parte del directorio de la NFP, por más de que los clubes ya la hayan aceptado, la mayoría, que fue, me parece, 8 de 14, que hubo dos que no estuvieron presentes en la votación, pero de todas maneras creo que si se llega a dar esta propuesta, es una mejora importante, es la televisación de toda la liga, de todos los partidos, algunos por televisión abierta, algunos gratuitos a través de redes sociales, otros por métodos de venta, es una visibilidad que hoy en día la segunda profesional no tenía, entonces siento, y me saco un poco el rol de gerente que me toca abordar, como hincha del fútbol, como periodista, me atrae mucho la idea de que todos puedan ver, entre comillas, estos partidos, te va a abarcar mucho más, y si lo vemos desde el lado administrativo de un club, te sirve también como un empujón para la misma arca de segunda profesional, que a lo mejor no son tan potentes en cuanto a los clubes, y no solo hablo de Fernández Vial, sino que de la mayoría de los clubes que la componen, una posibilidad incluso por el tema de publicidad, de visibilización, de expansión de marca, concepto club, y demás, entonces creo que me parece una muy buena propuesta, obviamente todavía se sigue trabajando con la NFP, por el tema de que se pueda sellar este acuerdo, pero una vez que se logre oficializar, que esperemos así sea en el corto plazo, va a significar una ventaja importante, imaginarte que todo hincha del fútbol va a poder ver un partido, por ejemplo, de Fernández Vial, gratis a través de Facebook, de YouTube, de Twitch, creo que puede ser un salto cualitativo, y esperemos que así sea con el resto de los clubes, y que obviamente este proyecto llegue a un buen puerto. Sí, por mi parte para Fernando, Diego, quien quiera, se ha hablado bastante en las últimas semanas por ahí, jugadores, cuerpo técnico, de esta nueva idea ofensiva, que quieren incorporar a diferencia de lo que fue el año pasado, ¿a qué se debe esto? ¿Qué hizo Click, digamos, para querer jugar de ese punto de vista distinto, como fue el 2023? Sí, si bien el año pasado tuvimos un tercer lugar, que es bastante meritorio, sentíamos a veces que podíamos entregar un poquito más, que nos gustaba como club, como filosofía club, como filosofía de los nuevos dueños, un equipo que arriesgara más, que fuera más ofensivo, que fuéramos por más, no le digo que fuéramos por todo, y que es lo que queremos tener, estamos armando un equipo en base a eso, en base a también, quizá la falta de gol del año pasado, no sé, quizá el mal de un momento lo que la tenemos, sí, en algún partido donde a veces generamos muy poco ocasiones de gol, o no generábamos ocasiones de gol, y que la que teníamos la aprovechaba, y el partido donde también Nelly tuvo que ir familiar, entonces queremos evitar ese margen de gol y que nosotros por méritos propios tratar de generar varias ocasiones para que nuestro delantero, sea Pablo, sea Jof, sea Jeral Toledo, sea Ángel, sea, ellos puedan tener la herramienta, el arma para poder decir a fin de año, ¿sabes qué? 5 o 6 ocasiones por partido, y espero no podamos aprovechar nada. Entonces, esa es la idea, que el equipo nos represente, que dentro de la cancha aceptamos que estamos buscando siempre el triunfo en toda la cancha, y creo que de la mano este cuerpo técnico, de estos jugadores, la idea va a ir de la mano y vamos a poder llegar a eso. Yo me quiero colgar de lo último que decía Fernando sobre el tema de que con este cuerpo técnico nosotros hemos representado la identidad de juego que queremos transmitir. Dentro de todo el proceso de búsqueda que estuvimos en este tiempo noviembre o diciembre te diría de un cuerpo técnico que entendiera un poco la filosofía del juego, nosotros nos descantamos por Valdo precisamente por no solo el hecho de ser un equipo ofensivo que por ahí en el papel te suena como la palabra clásica de cómo un equipo tiene que ser para pasar activo en lista, sino porque se entienda también el concepto de la gestación del juego a cómo parar el equipo en momentos donde a lo mejor se vuelve un poco más complicado el partido y demás. En ese sentido, por lo alineado que estaba sin saber nuestras intenciones o nuestro gusto a sumo de los juegos fue que encontramos el camino idóneo para poder trabajar junto acá, junto al profe. Eso por un lado. Por otro, quiero complementar ahí que si bien nosotros tenemos esta idea de juego que a lo mejor es la que el hincha obviamente le gusta ver en el estadio de un equipo que va hacia adelante, que tiene las ganas de ganar, también lo complementamos y creemos como club que estamos en esta línea de fortalecer un proyecto institucional que trascienda el tema de la identidad del juego, sino que pueda complementarse con este pilar de alto rendimiento que estamos tratando de instaurar institucionalmente hace, te diría, un par de meses. Si bien, obviamente, entendiendo las limitaciones que tenemos, nosotros no podemos aspirar a grandes cosas en cuanto a infraestructura y demás, pero mediante el interés y las ganas que despierta Fernández Vialen a nivel nacional y, o sea, regional y, te digo, también nacional, hemos podido conseguir cosas que para un club de segunda división puede ser no tan accesible. Por ejemplo, hoy en día nosotros apuntamos a que nuestros jugadores no solo entrenen las horas que tienen que entrenar en cancha, sino que también tengan a disposición un gimnasio para que por las tardes puedan complementar con fuerza u otra especie. Estamos, cerramos ya con convenios que después obviamente será público con universidades para poder tener acceso a charlas no solo de nutrición, sino que también de psicología, de apoyo de redes sociales, de complementos. El Departamento de Comunicaciones también está trabajando en eso para que una vez cuando el plantel esté completamente conformado poder dar este tipo de charlas, cosa que sirva como una especie de complemento a lo que generalmente se te ofrece en un club de fútbol, que el jugador pueda tener este abanico de opciones y de herramientas, creemos que puede ser positivo a la hora de la metodología. Y esto encamina obviamente en el pilar de alto rendimiento a la par de lo que tiene que ver con la ideología de juego. Creo que va muy bien complementada en estas partes y por eso nosotros estamos contentos e ilusionados de lo que puede ser este año. Vemos algo sumamente bonito por decirlo de alguna forma de lo que puede ser este 2024 en todo lo que significa Fernández de Piel. ¿Tiene otra pregunta? Para Oswaldo, lo de John Bobbis, que ya está oficializado y todo, ¿qué le dices? Este jugador es el último refuerzo que ha llevado. O sea, yo, un jugador muy agresivo, como lo hemos venido hablando todo este rato, cumple a cabalidad el perfil que nosotros andábamos buscando. además tiene una experiencia ya en el fútbol profesional bien grande que seguro nos va a ayudar a cumplir los objetivos. Es uno más del plantel, la competencia interna que nosotros hemos buscado con Fernando se está dando y eso seguramente va a ser lo que nos va a llevar a conseguir buenos resultados. esperamos que se sume o que se acople rápidamente a lo que ya habíamos empezado hace tres semanas atrás para ya estar hablando de otro jugador que nos dé una variante diferente a lo que ya tenía. Ahora Pablo, ¿cómo te has sentido en esta llegada de Fernández Vial? Que me imagino por ahí es algo especial para ti. ¿Cómo ha sido la recepción de Ninja y cómo ha sido esta posibilidad de llegar al club? Muy gratificante la verdad, muy gratificante y sinceramente me sigue sorprendiendo como al pasar de los años la gente se sigue acordando de uno y lo sigue valorando de las formas que hace la gente de Vial para mí la verdad no tengo palabras con eso desde que llegué me han llenado de mensajes la verdad he intentado responder a todo el mundo porque es impresionante la muestra de cariño que me han dado y la verdad que me ha sorprendido el club también me ha sorprendido que está muy ordenado nada que ver aquel Fernández Vial que jugué yo que era todo al día a día a pulmón que bueno que también no se puede dejar de lado también el sacrificio porque este es un equipo que está asemejado también con el tema del sacrificio de la lucha de la adversidad de reponerse y eso nunca hay que dejarlo de lado pero como te digo muy contento muy cómodo me encontré con un grupo divino de jugadores un grupo muy bueno que hay que seguir consolidando pienso que es el pilar fundamental y el grupo humano sin un buen grupo humano no podés construir lo demás todos los puntos que hablaron acá mis compañeros presentes si no tenés un grupo humano que te respalde es muy difícil sostenerlo y nada me voy a repetir muy contento hacía muchos años que quería volver al club por una cosa u otra no se daba porque la gente que lo manejaba no tenía contacto quizás también porque yo tampoco soy de hacer llegar mis ganas pienso que todo se tiene que dar en el momento dado y siento que ahora es el momento perfecto funcionalmente me agarra muy bien y con todas las ganas para poder sumar y lograr el objetivo que tenemos nosotros y personalmente lo último para Nery sea más que una pregunta una análisis un comentario se te ve cómodo se te ve tranquilo acá en el club tú lo has dicho muchas veces que te olvides que se va a reencantar con la actividad estar cerca de tu familia esos también son factores importantes para tener un buen rendimiento el fin de semana eres uno de los experimentados del plantel también un liderazgo importante en un equipo muy joven la verdad que para mí la clave del éxito es la familia la verdad que la familia está feliz yo voy a salir feliz la mañana para ir a entrenar como yo viajo como te lo dije otra vez los días en el guión pero no vengo feliz sabiendo que mi familia está bien la verdad que eso me hace seguir disfrutando seguir mejorando seguir creciendo como persona como futbolista la verdad que acá el grupo decía Pablo buenísimo TRI hay tiempo para todo para reírse para poder ser cuando hay que trabajar y eso es lo que a uno te hace reencantarse con el fútbol no importando la edad que tú tengas porque esa es la clave si tú disfrutas puedes alargar tu carrera la verdad que la estoy alargando hasta lo que más pueda y eso es lo que más y eso es lo que más llegamos a lo futbolístico para hacer este 2024 donde quizás los ojos no están puestos a finales de año se habla mucho de Concepción de San Antonio de Melipía de etcétera eso como grupo también los lleva quizás a fortalecerse a que no se hable tanto a ustedes de querer dar una sorpresa como ya lo hicieron el año pasado que el año pasado igual nos hablábamos nos hablábamos que el Concepción es un equipo potente y ganar todo al final me pasaron un susto nosotros la campaña silenciosa y sin un buen campeonato este año igual no que como se trata de que juguera de primera de acá y nosotros no creo el club porque han dicho que hay jugadores en silencio no con tanto tanto voce pero acá en los partidos entonces hemos visto que estamos agarrando ese hilo y más que el nombre de jugadores es importante de acá ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién puede dar algún comentario también? ¿Puedo cerrar? ¿No? Ya, perfecto Entonces estamos por finalizada la primera conferencia de Pensa de la Pensa